El periodista de la India Vishnudas Chabke recorre el mundo, viaje que lo trajo hasta El Salvador donde a través de la plantación de un árbol busca crear conciencia sobre el calentamiento global. Durante mi viaje me quedo con la gente local antes de irme. Yo planto un árbol en su casa como un recuerdo de la amistad y la confianza. Como muestra, en la capital nacional yo planto un árbol en la oficina o casa de los líderes nacionales. A esta iniciativa se unieron el MARN y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, conscientes de la importancia de la conservación de los recursos naturales y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra cada 22 de abril. Este es un acto de plantar un árbol en nuestro corazón. Simplemente eso. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Como él dice, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué le vamos a heredar a las futuras generaciones? ¿Un ambiente degradado? ¿O realmente vamos a entregarles un país viable, un país sostenible? Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos porque este país cambie, se restaure, realmente siga la senda del desarrollo sustentable. Como Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, somos conscientes de que nuestro desarrollo dependerá en gran medida de la sostenibilidad, el buen uso y la conservación que le damos a nuestros recursos naturales. El MARN trabaja incansablemente en acciones para la restauración de ecosistemas y paisajes y así contribuir al compromiso asumido por El Salvador para la restauración de un millón de hectáreas para el año 2030 en el desafío VON. Esta acción simbólica es un preámbulo al lanzamiento de la Plantatón 2018 en junio próximo.